Uno de los temas que ocupa estos últimos días en la capital de la provincia de Jaén es lo que ocurre con la Universidad Nacional de Jaén. Uno de los temas que se requería, por supuesto, era, según decían los congresistas de la República en representación de la región Cajamarca, un pronunciamiento del Ministerio de Educación o, en todo caso, de SUNEDO. Estamos a esta hora de la mañana en comunicación con el Director General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, el señor Jorge Mori Valenzuela, quien se comunica con nosotros a esta hora de la mañana. Señor Mori, gracias por esta comunicación. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Entiendo que tienen ustedes conocimiento de lo que ha venido aconteciendo estos últimos días en la Universidad Nacional de Jaén. ¿Cuál es, digamos, hasta este momento la información que ustedes han recibido y, en todo caso, qué es lo que se le puede decir respecto a este tema a la colectividad? Sí, en primer lugar, el Ministerio de Educación viene haciendo un seguimiento bastante estrecho a toda esta situación y para nosotros es bastante claro que, en realidad, el origen de este problema se da justamente a partir de las irregularidades que se dieron por parte de personas inescrupulosas en el examen de admisión virtual de la universidad. El problema se origina justamente porque hay personas que hacen fraude a la universidad, o sea, que hay que considerarlo un ataque a la universidad por parte de estas personas que hicieron fraude en el examen de admisión y a partir de ahí se han dado una serie de hechos que, evidentemente, para nosotros como Ministerio nos preocupa y que tiene que ser materia de atención por parte de la universidad. Ahora, es importante separar dos cosas. Una cosa es el legítimo derecho que tienen los jóvenes que puedan haberse visto afectados y otra cosa son los intereses políticos que puedan haber para pedir el retiro de la comisión organizadora. Creo que hay que ser bien cautos y separar la obligación que tiene la universidad de resolver el problema con los intereses políticos que puedan haber y que lo que buscan es simplemente sacar a la comisión organizadora por razones, por intereses ajenos. Nosotros como Ministerio de Educación, evidentemente, nos interesa que la solución se dé de todos los estudiantes sin que esto termine afectando a la universidad. Recordemos también que la universidad ha iniciado su año académico esta semana. Ya se ha dado el inicio del año académico de manera remota y en ese sentido nosotros, evidentemente, estamos haciendo un seguimiento bastante cercano con la comisión organizadora y con las autoridades locales. Pero para nosotros como Ministerio de Educación, en este contexto, lo más importante es exhortar a la calma y tranquilidad para evitar cualquier tipo de conflicto en medio de la pandemia y evidentemente encontrarle solución a todos los problemas o demandas que se haya podido generar por este fraude que se dio en el examen de admisión. Ahora, ¿qué tan posible es que el Ministerio de Educación, tal como los congresistas en representación de Cajamarca, por lo menos dos de ellos que habían anunciado públicamente que estaban en coordinación con ustedes, precisamente que iban a proponer que en todo caso su persona encabece una comisión para evaluar toda esta situación? Porque definitivamente, como usted lo señala, pueden haber muchos temas aquí subalternos que finalmente tienen que también ser evaluados, pero ¿qué tan importante puede ser, digamos, la presencia de una comisión del Ministerio de Educación para poder ayudar a facilitar y solucionar este problema? En este momento, mientras yo converso con usted, nos están llegando imágenes de que se ha estado por producir un enfrentamiento entre los jóvenes postulantes que denunciaban las irregularidades desde prácticamente el primer día después del examen de admisión. Pero posteriormente, inmediatamente después también se han sumado los ingresantes que han reclamado, digamos, porque no tienen ellos por qué verse afectados después de la anulación de este examen de admisión. ¿Es posible, es factible, está dentro de la agenda del Ministerio de Educación hacer una visita a la Universidad Nacional de Jaén para poder evaluar toda esta situación in situ? Por supuesto, por supuesto que el Ministerio de Educación puede hacer la evaluación. Lo que es importante también es que las autoridades deben entender que se debe respetar la autonomía de la universidad. Entiendo que usted lo dice esto por lo de ayer. Por supuesto, a que las autoridades locales apoyen a mantener la calma y no exacerben los ánimos. Ahora, entiendo, señor Mori. Porque la universidad tiene autonomía constitucional. Entiendo, señor Mori, esto usted lo dice por lo ocurrido el día de ayer. Por sus propias decisiones, ¿no? Entiendo que usted lo dice por lo ocurrido el día de ayer, digamos, en esta mesa de diálogo planteada en la municipalidad y que estaba, digamos, buscando encontrar soluciones a este tema. El presidente de la Comisión Organizadora, el doctor Gamarra, efectivamente decía que la ley universitaria, en uno de los artículos, señala esta autonomía que usted hace alusión ahora, por lo cual el examen, de todas maneras, se iba a desarrollar porque ya hay un tema ahí, digamos, que nosotros hemos mencionado en horas de la mañana, que no se tenía que actuar, digamos, de manera ligera. Tema que no se tomó en cuenta, por supuesto, cuando, por ejemplo, se dio el pronunciamiento de la universidad señalando que se iba a denunciar a todo caso quienes estaban mancillando el honor, diciendo que había irregularidades, situación que cambió, claro, cuando se anuló el examen de admisión. Pero entiendo que se refiere usted a eso, ¿no? Digamos, a que el día de ayer uno de los acuerdos era que se suspende el examen del día de hoy, que no se ha dado. La autonomía constitucional, la autonomía de la universidad es constitucional. La constitución reconoce la autonomía de la universidad. Pero más allá de esos temas, para nosotros lo que es muy importante es que las autoridades invoquen a la calma y tranquilidad de los estudiantes. Porque lo que no es correcto es que se estén enfrentando los estudiantes por aspectos que se tienen que solucionar desde la universidad. La comisión organizadora, en este caso, tiene que encontrarle la salida y creo que en realidad después del examen presencial que se va a realizar estos días, se va a tener claro cuáles son aquellos jóvenes que ingresaron y no dieron el examen de admisión. Porque entiendo que hay muchos jóvenes que dieron el examen virtual y que ahora están postulando presencialmente. Entonces, hay muchos jóvenes que probablemente no lo estén haciendo y evidentemente, una vez que se tengan los resultados claros de este nuevo proceso, la universidad tendrá que dar cuenta, y eso es algo que también hemos conversado con la Defensoría y el Pueblo, que tiene que dar cuenta para terminar de darle las satisfacciones a todos aquellos jóvenes que se han visto perjudicados. Por eso, para nosotros como Ministerio de Educación, lo importante es separar. Encontremos la solución al problema que se ha generado, pero separemos de los problemas más políticos y de intereses subalternos que lo que están haciendo es asustando a jóvenes y promoviendo el enfrentamiento entre jóvenes en medio de una terrible pandemia. Ahora, entiendo que eso definitivamente puede ser muy sencillo, pero aquí cabe otra vez, por ello les reitero, la necesidad de hacer presencia del Ministerio de Educación aquí en Jaén. En todo caso, se va a garantizar de que aquellos jóvenes que ingresaron a través del examen virtual desarrollado el 7 de marzo y que ahora reclaman por esa vacante que finalmente ganaron, porque les dieron la bienvenida, porque les matricularon, porque llevaron cursos de inducción en los primeros días y que se vieron afectados ahora con el examen de admisión. ¿Se tendrá que hacer una evaluación para que aquellos a quienes corresponda y que no hayan participado de hechos irregulares en el examen del 7 de marzo, digamos, mantengan la vacante? ¿Es eso factible? Eso es justamente las soluciones alternativas que la Comisión Organizadora tiene que dar la próxima semana, luego que se tenga clara la cifra de los jóvenes que no han dado el examen presencial. Porque recordemos que hay muchos jóvenes que también han solicitado llevar adelante este examen presencial. Entonces, como le digo, nosotros no tenemos ningún problema en poder estar en la ciudad de Jaén y poder ayudar a resolver el conflicto, pero se debe tener bien claro que el conflicto será... O sea, lo que se tiene que resolver es el problema de estos jóvenes que se han visto perjudicados por la situación. Ahora, evaluar hasta dónde también corresponde, por supuesto, las responsabilidades... Cuando nosotros estuvimos, en realidad todos demandaban únicamente la salida de la Comisión y nadie planteaba las soluciones. Cuando la salida de una Comisión Organizadora puede paralizar una universidad hasta un mes. Cambiar una Comisión Organizadora no es de un día para otro, porque desde el momento en que se renuncia, se convoca a un concurso, se elige a las personas, se designa a la nueva persona, puede paralizar la universidad un mes. Ahora, entiendo que si se encuentran responsabilidades, definitivamente podría procederse a ello. Por supuesto. Las comisiones organizadoras siempre están en evaluación por parte del Ministerio de Educación. Siempre. Ninguna comisión organizadora está, digamos, blindada, ni mucho menos. Todos están sujetos a evaluación. Pero lo que yo le digo es que hay que separar la solución del problema, que es muy justo y legítimo resolver el problema en los jóvenes, de aquellos intereses que lo único que están buscando es sacar a la Comisión Organizadora y no resolver el problema. Han pasado prácticamente 17 días desde que se dio el examen de admisión el 7 de marzo. A este momento se está dando un nuevo examen de admisión prácticamente ya en estos minutos. Va a comenzar seguramente en una hora. y en los exteriores de la universidad continúan algunas situaciones de enfrentamiento entre, bueno, ha habido detenciones, según lo que nos reportan en este momento, y ha habido incluso arrojo de gases lacrimógenos, digamos. Es un tema tenso. Por eso, ¿cuándo podría ser factible, en todo caso, señor Mori, que la Comisión haga presencia aquí en Jaén por parte del Ministerio de Educación? ¿Qué es lo que está reclamando, digamos, todo el mundo? Claro. Nosotros podemos estar presentes, no hay ningún problema inmediatamente, o sea, la próxima semana. No hay ningún problema por ese lado. Pero lo que nosotros nuevamente queremos exhortar es a la calma y a la tranquilidad y que las autoridades locales nos ayuden a que este conflicto no generen algo mayor, ¿no? Y que se entienda bien que lo importante aquí es resolver el problema de los estudiantes que entiendo una vez que se tengan los resultados de este examen de admisión que se está dando en estos días, ya se podrá tener la lista completa de aquellos estudiantes que no dieron el examen presencial y que se vieron perjudicados por el examen virtual para encontrar una salida. En todo caso, ojalá sea lo más pronto posible, señor Mori, definitivamente, por toda esta atención y los medios de comunicación que estamos aquí en Jaén, digamos, somos conscientes de toda esta situación que se ha generado en este panorama que nuevamente, pues, ensombrece de alguna manera a la universidad, que es una universidad joven por la cual se ha luchado muchísimo. Esperamos en todo caso que sea más antes la presencia de la Comisión del Ministerio de Educación, definitivamente, tras este examen de admisión que usted señala, que no se podía, digamos, detener por el tema de la autonomía y que la ley respalda a la universidad. Le agradezco por esta comunicación, señor Mori. Por supuesto, queda ya en el Ministerio de Educación determinar cuándo podría hacerse presente Kenja en esta comisión. Sí, yo, por favor, les pido a las autoridades locales que seamos muy responsables y cautos al momento de plantear las soluciones a este problema. Este problema se va a resolver, pero no se va a resolver asusando a los jóvenes contra los jóvenes y no se va a resolver asusando a la población contra la propia universidad. Yo le agradezco mucho y desde el Ministerio de Educación seguimos monitoreando y evidentemente vamos a atender este problema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.